Nos vamos a la ciudad de Santa Fe, porque el próximo 6 y 7 de agosto va a estar la Expo Comec y es una convocatoria para que usted, que representa una PYME, seguramente el sector de alimentos, bebidas y otros rubros, es una oportunidad para participar en esta ronda de negocio. Es la sexta edición de la Semana Comec y como uno piensa 6 años atrás y se imagina las transformaciones políticas y económicas que tuvo nuestro país, pero sin embargo este evento se sostiene y ¿cuál es la clave, cuál es el motivo por el cual uno puede sostener este evento durante tantos años? Bueno, yo creo que como decía José, lo importante es cuando uno tiene la mirada estratégica y que como ciudad trabajemos en equipo entre el Estado y las instituciones privadas y el sector privado, las entidades productivas, porque precisamente eso, sabemos que una de las llaves para que el país salga adelante, para que se genere más empleo, para que tengamos más oportunidades es que las PYMEs exporten más y nosotros sabemos que tenemos una muy buena capacidad de nuestro sector industrial local, tenemos un sector de innovación y desarrollo científico muy importante y hay que acompañarlos para que se animen a abordar nuevos mercados, a llegar a nuevos países y a dar el salto a la exportación. Y entonces yo creo que eso explica cómo este programa que nació, como decís vos, en un contexto internacional que no era favorable desde el punto de vista de cómo la Argentina se vinculaba al mundo, ahora empieza a crecer cuando el país asume plenamente esta posibilidad de generar mayores intercambios con el mundo. Porque además comenzó aquí en la ciudad de Santa Fe, hoy ¿qué provincias abarca? ¿Cuáles son los empresarios? ¿Desde qué punto del país van a estar presentes aquí? Bueno, hoy lo anunciaba la gente de la Cámara de Comercio Exterior que van a participar el 80% de las cámaras de todo el país, así que un orgullo que además Santa Fe sea sede de este encuentro que como decís vos, empezó algo chiquito, hace 6 años, un poco acompañando a las empresas locales y ha tenido una repercusión muy importante, porque estamos logrando que vengan compradores no solo de Sudamérica, que fue la primera llegada, sino también de Centroamérica, de Dubái, de Europa y eso es lo que nos permite generar oportunidades, porque ese es el rol que tenemos desde el gobierno, generar buenas oportunidades y conectar a las entidades con las oportunidades de crecimiento. Y en ese punto también pensar cuáles son las vías de comunicación que tiene nuestro país para poder transportar justamente todo este potencial que tienen las pymes santafesinas y de todo nuestro país hacia estos mercados internacionales. Bueno, sabemos que los costos de logística siguen siendo uno de los temas que tenemos que abordar y por eso también estamos avanzando en otros proyectos estratégicos que sabemos que lleva tiempo implementarlos, pero que hay que dar el paso, porque si no nunca se avanza, como el traslado del puerto, la terminal portuario al cárcel principal del río, está muy avanzado el circunvalar ferroviario con toda la conexión del Belgrano Cargas que nos va a dar otra salida a la producción del país. También tenemos un proyecto muy interesante de conformar el centro logístico Interpuertos en el noroeste de la ciudad, es decir, como región, como área metropolitana, tenemos que pensar qué cosas necesitamos a nivel de infraestructura para facilitar el comercio exterior. Gracias. Gracias. Gracias.